hola qué tal nuevo vídeo en negra flor premium así que vamos allá en este vídeo lo que voy a hacer es un balance un pequeño balance de lo que ha significado el año 2014 para mí que porque estoy haciendo el balance hoy si todavía es 10 de diciembre pues fácil porque no quiero que me pille el toro como queda poco para que se acabe el año y tengo pensado hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros vip puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium y y y y y y y